A lo largo de los 21 años que ha existido Halo, se han creado una vasta cantidad de mapas para cada entrega utilizados en el multijugador. Muchos de estos mapas han causado tal impacto y tan buena jugabilidad que se han adaptado a nuevas entregas manteniendo la nostalgia fresca y alterando o reimaginando la jugabilidad con la evolución de cada juego. Hoy daremos un salto a aquellos mapas que han sido adaptados al menos una vez en su historia y cuentan con un remake. Para que los mapas participen en esta lista deben haber sido lanzados por la compañía en turno y habiendo sido añadidos de manera oficial a la playlist de multijugador. Digo esto ya que existen algunos pocos mapas que fueron creados exclusivamente en Forge, pero cuentan debido al criterio mencionado anteriormente. Sin más, echemos un vistazo a la evolución gráfica de cada entrega de Halo y sus mapas más icónicos. Comencemos con un mapa que se encuentra en un parque de Nueva Mombasa, Ivory Tower. Este mapa de Halo 2 tiene como descripción la siguiente. Una vez hogar del famoso socialité, Lance O'Donnell, el último piso de este edificio es ahora un parque público. Lleva esta descripción y nombre debido a que Ivory Towers es el nombre del estudio de sonido de Marty O'Donnell y Lance su Gamertag, recordando que Marty es uno de los dos creadores del increíble soundtrack de Halo. Este mapa ubicado en el interior de un entorno turístico algo tropical fue uno de los escenarios más comunes en los principios de Xbox Live, en la era dorada de Halo 2 en el 2004. Solía jugarse modos de juego como asesino, capturar la bandera o asalto. Parece que hasta el día de hoy aún somos capaces de escuchar a Marty O'Donnell componiendo en su estudio, ya que es posible escuchar la canción de Siege of Madrigal del otro lado de esta puerta si esperamos 10 minutos y subimos bastante el volumen. Seis años más tarde conocimos una versión más moderna de Ivory Tower, en Halo Reach, Reflection. Reflection se encuentra dentro de la torre Sinoviet, en Nueva Alejandría en el planeta de Reach. Este mapa tiene como descripción. La élite de Reach mezcla los negocios con el placer, construyendo lujosos penthouses en lo alto de altísimas torres de marfil corporativas. Aquí el juego de palabras se encuentra en que torres de marfil en inglés son Ivory Towers. Este mapa se encuentra en el interior de un edificio con un tema oriental, y los materiales destacados incluyen metal y mármol, así como cálidos pisos de madera pulidos con un acabado de alto brillo. También fue parte de una sección de la campaña cuando Nueva Alejandría cae en manos del Covenant. Aquí el escenario es de noche y podemos encontrar a un marine teniendo una especie de shell shock moderna, perdiendo la esperanza en la guerra contra el Covenant. Que respiran metano, nos van a armar y nos van a obligar a luchar de su lado. A mí no, yo me largo, no me atraparán. No pienso convertirme en un monstruo con cara de calamar. Apuesto que esos son los Brut que parecen burros. Somos nosotros, convertidos en Covenant y luchando contra nosotros mismos. ¡Ay, Dios! De eso nada. Este mapa, aparte de verse hermoso, elegante y lujoso, fue también un escenario donde pasamos incontables momentos allá en el ya lejano 2010. En este caso, creo que la versión de Halo Reach es mejor que la primera de Halo 2. Aún la primera de Halo 3. Regresando de nuevo en el tiempo, ahora 2001, recordaremos un mapa clásico de la primera entrega de Halo. Chill out. Ubicado en un puesto de investigación covenante en la instalación 04, este mapa tiene una descripción mucho más breve que las pasadas. Amigo, realmente necesitas. Esta descripción hace más sentido en inglés. Dude, you really need to. Completado con el nombre del mapa, todo hace más sentido. Dude, you really need to chill out. Amigo, algo realmente necesita relajarte. Ya les puedo decir, Halo en sus inicios a veces no era muy profundo. Chill out es un mapa pequeño que consiste en un conjunto asimétrico de habitaciones dentro de una nave o estructura del covenante. El piso del área está cubierto con una capa de niebla y gran parte de la arquitectura está dañada y hecha pedazos. Este mapa era ideal para juegos con pocas personas, sobre todo para capturar la bandera o asesino tradicional. Chill out tuvo su remake en la tercera entrega de la saga, el legendario Halo 3 con Cold Storage. Este mapa fue añadido como DLC gratis en el 2008 en el día de Bungie, el 7 de julio. Cold Storage es una instalación forerunner de contención del Flood que se utiliza para investigar los umbrales extremófilos de los especímenes infectados por el Flood. Se encuentra ubicado en Delta Halo. La instalación ha tenido un brote de Flood Supercell, posiblemente el origen del brote masivo de Flood en la instalación 05 como podemos ver en las afueras del mapa. Este mapa cuenta con una arquitectura forerunner muy limpia y estética. Incluso si me dijeran que este mapa es de Halo 4 te lo creería sin problemas. Cuenta también con un monitor gigante en el techo que observa silenciosamente cada uno de tus movimientos, incluso si cuentas con invisibilidad. Cold Storage es el recuerdo y nostalgia pura de los mejores años de Halo 3 de 2007 a 2009. Un bonito recuerdo en un bello y siniestro mapa. En lo personal nuevamente elijo a la nueva versión del mapa, la de Halo 3. Torf es un mapa de Halo 2 que fue añadido en el paquete Kiltacular o Muertacular. Este mapa se encuentra nuevamente en Mombasa, pero ahora en Vieja Mombasa, en la Tierra. Su descripción nos dice, aunque dominan en terreno abierto, muchos Scarabs han sido víctimas de las estrechas calles de la ciudad de la Tierra. Esto se refleja en el Scarab caído en una esquina del mapa, mostrando la increíble y heroica batalla por defender la Tierra en Halo 2. Este mapa, como ya se comentaba, es uno de los escenarios de combate más estrechos y cerrados que hay en Halo 2, y cuenta con un Warthog en una esquina, haciéndolo un mapa aún más memorable y divertido. Los modos de juegos más usuales en Torf son Asesino, Rey de la Colina, Oathball y Territorios, y es un mapa muy recordado y jugado por la comunidad. Incluso si quieres tomarte un descanso, puedes tomar una bebida refrescante de cualquiera de las dos maquinitas de Roster T del mapa. Torf tuvo un remake un poco extraño, y no hablo de que el remake sea malo, para nada, sin embargo este remake vino de un juego muy particular, Halo Online, un juego hecho exclusivamente para Rusia en el 2015. Si quieres saber más sobre Halo Online háganmelo saber en los comentarios y puedo hacer un video sobre eso en el futuro. Pero bueno, de aquí salió Icebox, un mapa que en general es la misma idea que Torf, solo que en una ciudad nevada y más moderno. Su descripción nos dice. El precinto 13 del centro de Tumen ofrece un contexto ideal para el entrenamiento de combate urbano. Como podemos darnos cuenta, a diferencia del original Torf, que se encuentra en Vieja Mombasa, Icebox se desarrolla en la ciudad rusa de Tumen, también en la Tierra. Si bien se ha conservado el tema urbano, el mapa ahora tiene un aspecto mucho más moderno y menos deteriorado. Su paleta de colores utiliza grises y azules, en lugar de los amarillos y naranjas de Torf. Halo Online no tardó en caer como Rich y al poco tiempo fue cancelado, pero Icebox fue capaz de llegar al MCC como parte de los mapas de la playlist de Halo 3. En este caso, aunque el mapa de Icebox se puede ver mejor, creo que la versión original es por encima mucho más más icónica y memorable. Ahora veremos el único remake de un mapa hecho por 343 Industries. Quizá el mapa más icónico que han hecho hasta ahora en sus más de 10 años al mando de Halo. Estoy hablando de Haven, de Halo 4. Haven está ambientada en una instalación de energía Forerunner que descansa muy por encima de la superficie de Requiem. Su descripción es la más larga de este video y dice lo siguiente. Descansando por encima de la superficie de Requiem, las plataformas de resonancia armónica parecen facilitar el monitoreo y la gestión del sistema de preservación solar del mundo escudo. Estas elaboradas máquinas permiten que los planetas artificiales ayuden a sus inmensas poblaciones de vida indígena. Este es uno de los mapas más hermosos de todo Halo. Haven fue diseñado para mostrar la escala imposible de las torres Forerunner. Este mapa siempre dio la flexibilidad de tener una jugabilidad vertical y horizontal con muy pocos mapas. También fue el escenario de la cinemática cuando el jefe maestro habla con la bibliotecaria. Y si pensábamos que la belleza de Haven no podía ser superada, estábamos muy, pero muy equivocados. Ubicado en San Gelios, el planeta de origen de los Elites, Mercy fue lanzado e incluido a Halo 5 como parte de la actualización gratuita DLC de Anvil's Legacy y es una especie de templo de los Elites dentro de una cueva inmensa. Su descripción es mucho más breve que la de Haven, diciéndonos lo siguiente. Muerte y oraciones a los dioses. Mercy muy probablemente cuenta con este nombre por el Profeta de Piedad del Covenant, o Mercy en inglés. El nivel de detalle con el que cuenta este mapa es incluso tanto que se pueden observar unas monedas dentro de la fuente que sostiene una escultura de Elite en sus manos. Probablemente fue una de las sorpresas más agradables que nos ha dado 343 en su historia y definitivamente uno de los mejores mapas jamás creados de Halo. Si tuviera que quedarme con uno de estos dos mapas, yo creo que me quedo con Mercy a pesar de que Haven lo jugué mucho más. Es un mapa verdaderamente hermoso. Y por último, veremos uno de los mapas favoritos de la comunidad, The Pit de Halo 3. Ubicado en un gran hangar, The Pit también conocido como UNSC Training Facility B, es un pequeño campo de entrenamiento para las fuerzas de la UNSC. Ubicado en algún lugar de África en la tierra, se puede ver un área asfaltada que contiene 7 pelicans y varios Warthogs a través de la cerca exterior, pero no es accesible para el jugador a menos que se juegue en Forge. La descripción del mapa nos dice, los instructores veteranos que dirigen estas instalaciones de formación desprecian las simulaciones de software. Halo 3 es magnífico en crear mapas que siempre se sientan futuristas y al mismo tiempo contemporáneos. Esa es una de las cosas más mágicas de este juego y por qué he recordado con tanto cariño. The Pit logra encapsular esa idea a la perfección. Este mapa es definitivamente uno de esos mapas memorables por su nivel de detalle y su excelente jugabilidad, y no es descabellado saber por qué hoy en día tiene tantos remakes. Pitfall es el primer remake que veremos de The Pit. Este mapa lanzado el 20 de agosto de 2013 en el Bullseye Map Pack como parte del Champions Bundle fue una increíble sorpresa para la comunidad. En este nuevo mapa se inventó un nuevo modo de juego, Ricochet. La descripción de Pitfall nos dice lo siguiente. Algunas instalaciones de combate de la UNSC se han integrado en los juegos de guerra debido a su extraordinaria utilidad. Cabe destacar que Pitfall no está ubicado en África, como la primera entrega, sino que se encuentra en el centro de entrenamiento de Thornburg. Pitfall se mantiene fiel a su diseño original, siendo un mapa simétrico de tamaño mediano. Sin embargo, también contiene características actualizadas como cajas y repisas estratégicamente ubicadas que brindan un mayor ritmo de juego. Sin embargo, este tiene el escenario de una instalación de entrenamiento de la UNSC abandonada, a diferencia de The Pit, y con restos de batalla en su exterior. Quizá una de las sorpresas más grandes de este video tenemos a Block Pit, una versión tipo Mega Blocks en una escala inmensa. Block Pit es una nueva versión de The Pit, creada en Forge y posteriormente añadida a Matchmaking. Hoy en día la podemos encontrar dentro de los mapas creados de 343 en Halo 5. Aunque probablemente es la peor versión de The Pit que existe, no deja de ser una interesante adición a esta serie de mapas recreados de Halo a través de dos años. Hasta donde sé, no cuenta con una descripción. Sin embargo, esta es una versión divertida y completamente diferente estéticamente del producto original, pero Block Pit siempre será una buena adición en esta exclusiva lista de mapas recreados. Sin detenernos más tiempo, pasemos al último remake del día de hoy. Empyrean, la última sorpresa de 343 antes del fin de año de 2022. Una muy agradable sorpresa y el primer mapa en obtener un remake en la última entrega de Halo, Halo Infinite. Empyrean es una reinvención de The Pit, completa con una estética renovada sobre su diseño familiar y sin reparar en gastos en la atención a los detalles. Este mapa está hecho con el nuevo Forge y en general luce bastante bien. Podría pasar desapercibido como un mapa oficial sin problemas. La descripción del mapa nos dice, Noches de insomnio, peleas eternas. Y en lo personal, creo que es un hermoso gesto ponerle esta descripción. Creo que empiezan a entender lo que Halo significa para muchos de nosotros. Aunque su estética no es impresionante, Empyrean cumple perfectamente con ser una versión moderna de uno de los mapas más icónicos de Halo 3. Esperemos que haya más y mejores remakes de Halo Infinite de algunos mapas icónicos de esta saga. Aquí, definitivamente, la mejor versión de The Pit es su versión original. Es la que mejor se ve a pesar de ser de 2007 y la que más nostalgia nos genera a todos. ¡Suscríbete al canal! Sin más, esto ha sido la primera parte de esta nueva serie que estoy empezando de mapas recreados. Antes de despedirnos, me gustaría saber ¿Cuál es su remake favorito de este video? Y también ¿Cuál de estos tres mapas te gustaría que se haga un remake oficial en Halo Infinite? Déjamelo abajo en los comentarios. Ahora sí, gracias por ver el video. Si te gustó dale like y métele un putazo a la campanita. Suscríbete para ver la parte 2 y nos vemos pronto, espalda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!